RTP me ha aportado mucha seguridad. El trabajar con la gente, el trabajar con mis compañeros de diferentes áreas, así como puedes hablar con el señor de la limpieza, bien, como puedes hablar con un director y se prestan a hablar contigo, para oír tus peticiones. Entré en el 3 de noviembre del 2015. A partir de mayo del 2019, me bajan a unidad central de correspondencia. Nosotros gestionamos, recibimos y entregamos la correspondencia. Turnamos a dirección general, dirección general lo turna o ya sea operación o a capital humano. Y nos llevan ya las respuestas y nosotros, en compañía de mi compañero Javier, que es el que se encarga de llevarlo a todas las áreas donde nos mandan. Y RTP hace algo muy importante. Y llega a las áreas más vulnerables, por decirlo, en el cerro. Tenemos que ser más empáticos, tanto con los mismos usuarios como con los operadores. También son humanos, también se desesperan. Ponernos la camiseta y ponernos en el lugar de la gente también. Todos, de granito en granito, todos vamos aportando algo. Y si un engrane, por decirlo, no se atasca y no hace lo que le toca, pues la maquinaria no funciona. Entonces, todo, todo lo que hacemos, todo es importante. Mi área es control de inventarios. Somos muy unidos, somos un grupo muy unido. Si alguien está mal, todos estamos ahí. Si alguien está bien, todos estamos ahí. Que vamos bien. Vamos bien si han visto los cambios y que las mejoras para el servicio y dentro del organismo. Es una cadenita y pues a mí me ha dado mucha seguridad. Me da mucho orgullo el trabajar en RTP porque antes, pues en los camiones. Y ahorita no, porque hay camiones bonitos, porque el servicio cada vez es mejor, porque apoya a la gente que lo necesita. Y ahorita no, porque el servicio cada vez es mejor,